¡Señora linda, señora bonita! ¡Miren nada más! Estoy en el corazón del hogar. Gracias por recibirnos en su casa, porque además tenemos a un gran invitado, que es también ya aquí de la familia, ¡Mi Bob Legaria! ¡Eso está! Aparte, con una receta bien chida, mano. Cuéntanos. Sí, Alex. Hola a todos ahí en casita. Hola. Vamos a hacer unas tortitas de zanahoria con amaranto y las vamos a acompañar de una lechuguita con pepinito, aguacatito, para completar el platillo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, mi Bob, porque aparte suena que no es muy caro. No, la verdad es que es barato, rinde muchísimo. Ok. Y es facilísimo de hacer, como las tortitas que hacemos de repente, que nos hacía mamano, con carne de cebrada, con las falas, arañitas. Pero ahora vamos a cambiar la carne por la zanahoria, para esto de que estamos en contingencia, en la cuarentena. Que hay que estirar el gastito. Todo y es algo muy rico, muy sabroso y que realmente nos va a ayudar muchísimo tanto a la salud como a un buen comer. Oye, y lo que estoy viendo en pantalla con los ingredientes son la diversidad de colores, porque yo me imagino que el color tiene relación directa con los nutrientes de cada verdura y de cada elemento. Sí, hay que recordar que todo lo que son los colores vienen por parte de la clorofila, del sol. Y obviamente los colores nos llaman la vista, nos enamora, los colores que ponemos en el plato, aparte del amor y el cariño que hacemos para prepararlo, pues nos da ese ánimo de decir, yo quiero probar eso, aunque sea, ¿quién sabe qué es? Pero yo lo quiero probar, ¿verdad? Oye, mi Bob, ¿y no nos quedaremos con hambre? Perdona. No, fíjate que no, es bastante porque está muy completo, porque tenemos, si te parece, vamos a ver los ingredientes. Llevamos huevo, llevamos chipotle, amaranto, amaranto, lo que es harina, aceite vegetal o aceite de olivo, el que usted quiera en casa, señora. Zanahorias, aguacate, jitomate, lechuga, unos champiñones, limón, cebolla y un pepino. Andele, muy bien. Oye, ¿el amaranto también se encuentra en el mercado? En cualquier lado, es muy fácil encontrar el amaranto, inclusive, pues el amaranto proviene de lo que vienen siendo los huasontles, que luego se utilizan mucho en la zona de Zitácuaro para hacer las tortitas. O sea, ¿no tengo que ir a una amarantería especializada? No, no, en donde venden chiles secos, donde venden, en cualquier lado, el amaranto es muy fácil de encontrar en cualquier lado. Muy bien, ahí está. Oye, mi Bob, ¿qué te parece si ya iniciamos? Yo estoy notando que pusiste desde hace un ratito a calentar el agüita que está hirviendo. Así es, le pusimos un toquecito de sal, vamos a poner nuestros jitomates, ya bien lavados, acuérdense que todo tiene que ser, lavado y desinfectado. Desinfectado. Ahorita con estas cuestiones de la cuarentena, nos lavamos bien las manos. Sí. Ponemos un cuarto de lo que viene siendo cebollita, un diente de ajo y esto lo vamos a dejar hervir con un toquecito de sal nada más. Lo que vamos a hacer ahora es, con nuestro rallador, vamos a utilizar un bol. Ajá. Lo que tenemos aquí y nuestras zanahorias. Andele. Y lo que vamos a hacer va a ser rallarlas con helado grueso. Bien. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se ve muy sencillo, que no pasa nada, pero la verdad es que si no tenemos el debido cuidado, nos podemos cortar y causar un accidente en nuestras manos. Nosotros los cocineros, nuestras manos son nuestras herramientas fundamentales de trabajo. Y de mami en casa también, por supuesto, hay que cuidarse mucho. Luego la cocina, pues, es un lugar donde se respira amor por todos lados, pero también hay dos, tres peligros en los cuales hay que cuidarnos, mi Bob. Así es. Yo creo que es importante, sobre todo ahorita en estos tiempos de cuarentena, mi buen Alex, que incorporemos a los niños que están ahí en casa y nos ayuden a lavar las verduras. Ándale. Enjuagar cosas que no sean un poquito peligrosas, ya dependiendo de la edad de a un niño de seis, siete años, pues sí nos pueden ayudar a lavarlas, ¿verdad? Sí. Y a un poquito más grandecitos, pues ya hasta rallar la zanahoria lo podemos llevar a cabo, ¿no? Oye, qué padre, mi Bob, y así como lo hacemos con zanahoria, ¿se puede sustituir por alguna otra verdura? Podemos utilizar calabacita, podemos utilizar betabel, podemos utilizar papa. Ahí lo único que tenemos que mediar un poquito es esta situación de la cantidad de agua que tiene cada una de las verduras, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria tiene mucho líquido, pero no tanto como la calabaza. Ah, ok. O el betabel, el betabel es un poquito más rígido, lo que viene siendo la verdura. Entonces, la zanahoria la podemos saltear, lo que viene siendo la calabaza también es bueno, dar una salteadita con nada de aceite, nada más salcomal, como lo vamos a hacer nosotros aquí. Muy bien, lo vamos a hacer justo en este momento. Mira, yo pensé que saltearla era así. Bueno, el salteado es el movimiento que hacemos así con la... Ah, mira, no estaba tan perdido, no estaba tan perdido. Bien, mi Bob. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer realmente es darle una pasadita. Y me impresiona cómo con tres zanahorias se hizo un volumen importante, llenaste todo el sartén. Así es, esa es la ventaja de la zanahoria, que es muy rendidora. La podemos hacer en crudo. Bien. O la podemos hacer así salteadita como la estamos haciendo, mi querido Alex. Bien. La diferencia es que ahorita le pusimos sal y un toquecito de pimienta a nuestra zanahoria. Esto lo que nos va a dar es, nos va a resaltar un poquito el sabor de nuestra verdura. Nada más es una pasadita muy ligera, nada más para que empiece a caramelizar. Hay que acordarnos de que la zanahoria tiene dulce, tiene azúcares. Ah, sí. Entonces, aparte de todas las vitaminas, la A, la C, la K, que nos ayudan mucho con el betacaroteno que tiene, nos ayudan muchísimo a nuestra salud. Y aparte sabe muy rica. Yo la verdad es que no conozco a alguien que no le gusten las zanahorias. Son muy versátiles, combinan perfecto con todo. Y esta vez es nuestro platillo principal aquí en Giros Michoacán porque vamos a hacer unas tortitas de zanahoria con amaranto, con la compañía y la guía siempre experta de mi Bob Legaria, quien ya está cocinando con todo. De hecho, bueno, les recuerdo que está en el sartén hondo, digamos, hay agua hirviendo con jitomate, zanahoria, un diente de ajo, poquita sal. Y del otro lado, mi Bob está salteando la zanahoria rallada. Y con esto, ¿qué te parece si te quedas con nosotros, mi Bob? Y más al ratito nos vas diciendo que sigue. Claro, oficiales, claro, sí. Mientras tanto, vamos con mi Montse Romero, que tiene los horóscopos ya, la primera parte. Ponga atención, ponga atención, señora bonita. Montse, ¿qué nos tienes? Soy acuario. Ah, a ver, a ver si sale. Así es, estamos de regreso y usted estoy segura que en este momento de la mañana, casi tarde o ya tarde, el apetito está abierto a todo lo que da para que usted pueda disfrutar de una maravillosa receta. Y qué mejor que las recetas de nuestro magnífico chef de aquí, de esta mañana, Bob Legaria. Gracias, Katy. Siempre es un placer tenerte aquí en la cocina de giros. De verdad que me sorprende muchísimo toda la experiencia que tienes en esto del sazón, Bob. Gracias, gracias. La verdad es que es la pasión. Cuando uno logra hacer algo que te apasiona, pues ya tienes el 80% ganado, ¿no? Claro. Esa es la verdad de las cosas. Y hay que recordar que la cocina es el corazón de nuestro hogar, de nuestra casa, ¿no? Que es donde preparamos las cosas que con tanto cariño y amor les damos a los que queremos. Así es. Bob, yo estoy viendo aquí tus ingredientes. Sé que hace ya unos momentos estabas tú con la elaboración, obviamente, detrás de cámara. Algo que me sorprende bastante, ¿por qué tu zanahoria no se ha oxidado? Este, esta zanahoria le quitamos la cáscara. Hay veces que la rallamos con cáscara y al rallarla con la cáscara, la misma cáscara hace que se empiece a poner oscura la zanahoria. Ok. Entonces, esta zanahoria yo la pelamos, la rallamos y le dimos una tostadita sin nada de aceite, un toquecito de sal y de pimienta nada más para quitarle un poquito de humedad para que no nos afecte a la hora de hacer las tortitas. Excelente tip y consejo porque estoy segura que allá en casita a más de alguna mamá se le ha puesto muy oscura la zanahoria. Zanahoria. Y ya cuando prepara la receta ya es así como que no se ve apetecible. Exactamente, fíjate que para los tips, ahorita ya estuvimos batiendo lo que son las claras de los huevos, se pueden hacer de dos formas, se pueden hacer aventar directamente los huevos, los batimos con un poco de sal y pimienta y aventamos los ingredientes, pero si que tienen que quedar un poquito más esponjositas, lo que hacemos es hacer esto, hacemos nuestra clara. A ver, lo puedes mostrar en pantalla, ya cuando lo mezclaste, ya cuando hiciste el tipo turrón, que no se nos caiga, vamos a agregar las yemas, estas son las puras claras, es importante que cuando lo hagamos nuestro recipiente esté completamente seco y limpio. Porque si tiene algún tipo de contaminante o algún tipo de líquido fuera de lo que es el huevo, no nos va a permitir que entre aire en las claras, entonces, no sé si les haya pasado que de repente hacemos chiles rellinos o hacemos cositas así, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa de repente? Ay, ya ni me digas, que justo de lo que platicábamos antes de entrar a la entrevista, Bob, siempre pasa que la costrita que debe de estar pegada al chile, se desprende. Se cae. Y queda, o sea, sacas el chile bien bonito, pero se empieza a caer toda la cobertura que le pusiste. Así es. ¿Esto pasa por qué? Normalmente lo pasamos por harina, pero si le ponemos un toquecito de harina a nuestra preparación aquí con el huevo, le vamos a dar un poquito más de consistencia. Y esto va a permitir que no se nos despegue ni de los chiles, ni de los guasondres, ni de los nopalitos que hagamos así capeados, ¿no? Qué barbaridad, ¿cuántos chiles rellenos no echa a perder por tu culpa, Bob, por no haber venido a darme este consejo antes? No, no es cierto. Ya tenemos aquí, Katy, lo que viene siendo nuestro huevo preparado. Muy bien, tú dime qué te pasó. El amaranto sí es tan amable. El amaranto. Vamos a vaciar nuestra zanahoria. Pre-cocida sin aceite, esto para quitarle la humedad, que fue lo que nos mencionabas hace un momento. Así es, una pasadita nada más. Y el amaranto. Y vamos a poner el amaranto. Una receta súper nutritiva y muy económica, Bob. La verdad es que sí, y bien rendidora. Ahí está, como para cuántas personas alcanza esta preparación, estas porciones que tú nos estás mostrando. Esta te alcanza bien para dos personas. Pero utilizamos tres zanahorias medianas, entonces utilizamos un kilo y somos seis de familia con un kilo de zanahoria. ¿Y con qué lo acompañaríamos? Con una ensalada. Nosotros lo vamos a acompañar con una ensalada, pero podemos hacer un arrocito blanco con un poquito de cacahuate tostado, conejotes, con chaya, con diferentes cosas para acompañar y hacer un poquito más completo el platillo. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestro aceite ya. Ajá, a ver, me muevo. Caliente tantito y... Pongo el escudo. Nada, está a buen calor, le falta un poquito de calor, ¿verdad? Así es, le falta un poquito nada más. Lo vamos a dejar ahí, mientras empiece a agarrar la temperatura, vamos a poner nuestra otra. Para que no salte, lo ideal es hacerlo con el aceite no muy caliente o si tiene que estar muy caliente. Ahora, como estamos haciendo fritura, aquí conviene que el aceite a la hora que pongamos nuestra preparación o nuestras tortillas, empiece a hacer, empiece a burbujear. Eso implica que el aceite ya tiene la temperatura correcta. Si hacemos nuestras preparaciones con un aceite frío, lo que va a pasar es que va a absorber más grasa, más aceite de lo que requiere. Ahora, nosotros estamos usando aceite normal, pero podemos utilizar aceite de olivo, podemos utilizar aceite de cacahuate, aceite de ajonjolí, cualquier tipo de aceite diferente. Y eso nos va a dar, aparte de que nos va a dar un grado diferente de preparación y de sabor, obviamente pues es diferente el sabor que nos va a dar. Y además las propiedades de los aceites son muy diferentes. En cuanto a la sal, ya le pusimos la sal, ¿esita aquí o se le pone la sal aparte? No, se le pone a la hora de estar haciendo el salteadito con la zanahoria, se le pone sal y se le pone pimienta. Perfecto. Y a nuestro huevo igual, exactamente, al gusto de cada uno. Podemos ponerle pimienta recién molida o le podemos poner pimienta negra, le podemos poner pimienta blanca, verde, rosada, de la que quiera. Hay que acordar que la cocina es inventiva, hay que probar sabores, hay que sacar las cosas que tenemos en el refrigerador. Así es. Porque a veces compramos cosas, usamos unas y vamos dejando una zanahoria, vamos dejando un chayote. Vamos dejando un betabel y si no tiene seis zanahorias y tiene uno de cada uno, pues mézclelos, los hacemos y hacemos una mezcla. Podemos hacer magia en la cocina, pero también quien hace magia con su saludo, su buena actitud y siempre brillando es Alex Herrera. ¿Quieres que vayamos con él para ver qué saludos tiene? Adelante, vamos, vamos, vamos. ¡Ándele, Vivo! El toque del chef. ¡Eso! Finito. ¡Qué maravilla de receta! Pues algo sobre todo económico, nutritivo y muy rico, sobre todo para los niños, para que están... Ya no sabemos qué hacer con los niños en casa que andan para arriba, para el cuerpo todos. Así es. Hay que ponerlos a que nos ayuden a hacer eso. Yo sé que aquí hay dos muy saludables que quieren probar. Sí, sí. Bueno, bueno. Productos veganos. Tú llegaré. Nos vamos a tener que arriesgar, ¿verdad? Sí. ¡Cómo es un trabajo, señora! Quiero que sepas que ya me comí una, ya me comí una entera. Estás deliciosa. Oye, gracias. Adelante, adelante. Llega mi Cati. Oye, papi, luego estamos buscando opciones ahorita en este confinamiento económicas. Porque a veces la situación puede ser para algunas familias complicada y lo que te decía, oye, con unas zanahorias, unas tortitas, también el bolsillo lo agradece. Claro que sí. Y mira, yo creo que todo esto de la cuarentena y la situación que estamos pasando es momento para poder apoyarnos unos con otros, ¿no? Me gusta. Entonces, yo estoy abierto a mis números de teléfono para que la gente que quiera alguna opción, que quiera preguntar alguna duda o que les demos algunos platillos, sin costo alguno, estamos, pues, ahí, ¿no? Pues tienes 30 segundos para decirnos cuál es el teléfono, mi bolo. Claro que sí. No se nos vaya a pasar el dato. 44-31-66-84-81, Chef Roberto Legaria, servidor de ustedes. En redes sociales, ¿cómo te encontramos, Bob? Como queso carnes Bob, Banquetes Díaz o Roberto Legaria, la cocina de Bob. Ah, mira, ahí está. Ahí está, totalmente recomendado, ya lo sabe. Si usted quiere recetas muy, muy buenas, muy prácticas, Bob Legaria. Muchas gracias. Oye, Bob, qué delicia. Un toque de chipotle, ¿verdad? A la salsita. Sí, un toque de chipotle. Sabe. O sea, no te enchilas. Sí, no, no está picoso. Es que nada más. Nada más para que deje el buque, nada más ahí. No está picoso, tiene mucho sabor. Gracias, mi bolo. Gracias a ustedes. Es siempre un placer. Vuelve mi pronto, esta es tu casa. Ya es un hecho. ¿Cuándo vuelves para hacernos unos taquitos, una taquiza? ¿Un alquito? ¿La próxima semana? ¿Te la da? Sí, la próxima. Órale, en caliente ni se siente. Está amarrado. Unos taquitos. Y al aire, ni cómo negarnos. Te ponemos, regresamos a este momento, pero hasta que nos aceptes nuevamente la invitación. Novia dijo que la próxima semana así será, firmadísimo. Bueno, pues ahí está. Dos invitaciones tenemos. Así es. También queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 11 a.m., porque ya sabe que tenemos un programa muy, muy variado y muy divertido para ustedes en casita, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos ya en las 11. Esto se llamó Giro de Chacán. Hasta mañana. Cuídense. Estén en casa. Besos. Estén en casa. Casi es.